Estamos muy contentos, muy agradecidos. Realmente esta hora, como toda hora, son anhelos que uno tiene de ir mejorando y ver mejorar las instalaciones de nuestro club. Y bueno, gracias a la provincia, gracias al aporte del gobernador, de su gente, logramos comenzar con los trabajos de remodelación de los baños de nuestra sede, que tanto se necesitaban, ya estaban muy deteriorados. Tiene mucho uso, pero bueno, necesitamos hacerlo y nos entendieron y nos dieron la oportunidad de hacer estas obras. Estamos en marcha con estas obras y podemos, si Dios quiere, terminarlas en breve. También vamos a necesitar ayuda, pero estamos muy, muy agradecidos con lo que nos han dado. Esto es plata del Incluir, porque también hay otro proyecto que ustedes presentaron que tiene que ver con la villa, que tiene desde otro proyecto, con otro nombre, también Dinero de la Provincia. Exacto, este es el plan Incluir y en la villa, con clubes más iluminados, logramos mejorar todo el sector, piletas, ya habíamos con otro aporte de la provincia, gracias a ellos también, logramos mejorar los baños del sector pileta. Hemos hecho muchas obras gracias al aporte de la provincia. Estamos muy agradecidos, realmente nos ha servido mucho y bueno, acá están las pruebas. La verdad que esa era otra obra que hacía tiempo que necesitábamos hacerla, haya el piso del gimnasio, no solo que utilizamos los deportes del club, tanto bola y patín o básquet, tanto formativa como mayores y femenino, sino que también lo usan todas las escuelas de la ciudad. Entonces, bueno, ya era algo que hacía tiempo que necesitábamos hacer ese cambio, que también, junto con este tema de la escuela y el uso que tiene todo el gimnasio y el club, también venía de la mano con lo que estábamos haciendo ahora de la obra de los baños. Así que bueno, se decidió en esta parte lo que es hacer el piso de la cancha nuevo, con fondos propios del club, pero bueno, a su vez también tenemos la idea de poder mejorar todo lo que es el contorno del parqué y poder llegar también a arreglar los vestuarios que tenemos, locales y visitantes, como a su vez también toda la pintura de lo que es gimnasio. Y bueno, entonces para eso también obviamente vamos a necesitar ayuda y vamos a estar, también como con esto, molestando un poco a la provincia, que la verdad que, como decía Darío, nos dio una mano inmensa y estamos totalmente agradecidos a ello para poder hacer y terminar estas obras. Esta es una obra que la proyectan para el mes de abril y seguramente en cuanto al piso, por la necesidad que tiene para que los chicos jueguen, será de 25 días a lo sumo. Sí, la obra en sí está pactada de entre 15 y 20 días, arrancaría la primera semana de abril y nosotros tendríamos que tenerla terminada para el 25 de abril, porque la idea es que se va a realizar un torneo U18 de la provincia, interasociativo, que lo vamos a hacer entre Firmat y Argentino. Entonces, bueno, la idea es poder inaugurar el piso con ese torneo. Así que calculamos que para el 25 de abril eso ya tiene que estar finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!